Minutos después de las 19 horas del jueves 20 de enero, arrancó el acto galante para nombrar a la nueva reina de la parroquia San Gerardo con motivo del aniversario número 32 de la parroquialización, el cual se cumplió en la cancha al frente de la edificación de la junta parroquial. Dos señoritas compitieron en el certamen para alcanzar la corona, Emily Padilla Guzmán en representación de la Asociación de Pequeños Ganaderos de San Gerardo y Karen Panjón representando a la comunidad de San Martín Grande. La primera aparición de las candidatas fue en traje típico. En una segunda presentación, las señoritas lucieron trajes de gala y acto seguido respondieron a dos preguntas cada una. Un piso rodeado de hermosos cerros, mansas lagunas, ríos cantarinos, tierra de hombres y mujeres, trabajadores y emprendedores, tierra llena de bondad natural y una enorme riqueza cultural. ¡Que viva San Gerardo! ¿Cuál es ese valor que inculcado por tu familia pondrías en práctica como la nueva reina de San Gerardo? Considero que el valor inculcado por mi familia es la honestidad, valor que estimentado en mi persona se refleja en cada uno de los actos que realizo. Es por ello que en caso de ser elegida reina de San Gerardo, lo seguiré poniendo en práctica mediante el respeto, la solidaridad y ayuda a los demás. ¿Qué proyecto social encabezarías para trabajar con la población? El proyecto social que encabezaría iría en beneficio del emprendimiento San Gerardé, creando una plataforma digital para promocionar y dar a conocer los productos elaborados y creados por las hábiles manos de mi bello San Gerardo. ¿Cuál piensas que es el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad de género? El compromiso de las nuevas generaciones para adquirir el cambio de género, para adquirir la igualdad de género, debe comprender en un cambio de actitud. Donde los hombres y las mujeres deben tener igualdad de derechos, deberes y obligaciones, es decir, vivir en una sociedad justa y equitativa para hombres y mujeres, donde no exista ningún tipo de discriminación. La decisión del jurado calificador que estuvo integrado por Doménica Álvarez Miss Espectacular Team Ecuador, Cintia Gómez Ex Reina de Girón y Amanda Carrión Reina de los Barrios de Cuenca fue Autoridades y familiares entregaron a la nueva reina la corona y más artículos. Igual ocurrió con la virreina. Este fue el primero de los dos actos programados para festejar los 32 años de la parroquia San Gerardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.